Muy buenas tardes chicas y chicos, aquí vengo con otro video de productos terminados, que ya era hora. Bueno, primero que nada, esta máscara de Garnier de Fruittix me encanta, la super recomiendo. Me gusta muchísimo, nos va muy bien a las líneas y a mí. Este tinte de cabello es el que tengo hecho ahora mismo, como lo hice hace unos días. He querido probar este tono cobrizo un poco más claro que este otro que yo me estaba poniendo. El que me estaba poniendo es este, el 646 de L'Oreal y como verán, este es un poquito más claro. No se me nota mucho, mucho más claro, pero me ha gustado. Es más económico que el de L'Oreal y está bastante bien, sí. Pero sigo buscando en el rojo perfecto, así que... Seguiré probando otros. Este, me gustó porque lo vi en oferta y tal, trae más de un litro, todo lo que tú quieras. Pero no me gusta, no me gusta. Me ha costado la vida acabarlo. Así que nada, con este no voy a repetir. Este, este sí está lindo, pero me aburrió en la fragancia. Me aburrió, me aburrió, me aburrió. No, este hay otro que es blanquito, que sé si huele muy bien, pero este no pienso repetir. Mascarilla para cabello rebelde y seco. No la recomiendo, a mí no me ha gustado. No, la amarilla sí, esta verde no. Quita esmalte hidratante, este lo recomiendo. Este me ha gustado mucho y este he repetido. Desodorante Sanex, me encanta y este siempre repito, lo recomiendo. Demaquillador de ojos, mi preferido. Este siempre lo gasto y siempre repito. Bueno, crema Sexto. Me ha acabado tres. Viene así, en su cajita. Acá hay otro terminado. Este, esta crema me encanta y es un básico para mí. Tanto para la piel del rostro, como también para las manos. Así que, esta la súper recomiendo. Vale cinco euros con poquito. Y remerece la pena. Bueno, base vitaminada de Deli Plus. Me encanta. Llevo puesta ahora mismo. Este, pero otra. Porque esta se me terminó ya. Bueno, este súper lápiz de Essence. Es un lápiz perfilador de ojos. Es con punta como de un boli. Lamentablemente se me ha terminado. Me encanta. Pues cuando pase por un stand de Essence, voy a repetir. Vale tres euros, casi cuatro. Pero vale la pena. Me gusta mucho. Dentrífico, colgate total. Me gusta mucho repetir. Bueno, toallitas, estas limpiagafas perfumadas de Hacendado, del Bosque Verde, digo, de Mercadona. Me gusta y siempre repito. Tanto para limpiar las gafas, como para limpiar el móvil, las lentes de la cámara. Va súper bien. Este, bueno. Protege Slip, estos Maxi, de Deli Plus, también me gustan, me gustan, me gustan mucho. Y hasta aquí han sido los productos terminados. Espero que les haya gustado. Y ahora voy a leeros la reflexión. Que hoy toca los ciegos y el elefante. Yo no sé si esta se las he leído o no. Este, pero bueno, ahí va. Dice, seis ciegos de Lindostán fueron convocados para mostrarles por primera vez en sus vidas lo que era un elefante. El primero de ellos se recostó sobre el ancho costado del animal y dijo, el elefante es muy parecido a una pared. El segundo, agarrando uno de los colmillos, exclamó, caramba, ¿qué será esto tan largo, redondo y afilado? A mí me recuerda una lanza. El tercero de estos curiosos hombres agarró ambas, con ambas manos, la trompa del paquidermo y exclamó sin asustarse. Un elefante es igual que una serpiente. El cuarto de los invidentes alargó la mano hasta la rodilla del animal y se topó con la robusta y arrugada rodilla. Yo lo tengo muy claro. Un elefante es lo más parecido del mundo a un árbol, aseguró. Y el quinto de los hombres allí convocados tocó casualmente una de las enormes orejas y comentó, no sé qué pensarán los demás, pero a mí este animal me recuerda a un abanico gigante. El sexto de los ciegos hació la cola y afirmó, el elefante es un animal muy parecido a una cuerda. Así que convencidos de encontrarse ante seres muy diferentes, los ciegos discutieron sin llegar a ponerse de acuerdo. Lo mismo nos pasa cuando conocemos parcialmente la realidad. Todos podemos tener partes de razón y a la vez, a la vez, estar equivocados. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, si ha sido así regálame un like y si no te has suscrito a mi canal, puedes suscribirte para vernos en el canal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!